Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar hoy la unidad 10 del curso que estamos realizando Mi experiencia con Dios y en esta unidad 10 vamos a comenzar ya una nueva fase Porque de alguna manera ya hemos terminado ese ciclo donde teníamos que aprender a conocer y hacer la voluntad de Dios como individuos Y en esta unidad 10 se nos va a presentar la idea de que como iglesia, ahora no como individuos, sino como iglesia También necesitamos conocer y hacer la voluntad de Dios Pero estamos como que terminando esa primera fase de esas nueve unidades Y yo espero que hayáis podido disfrutar de estas nueve unidades y de todas estas enseñanzas Que yo creo que eran y que son tan apropiadas y tan pertinentes para nuestra vida cristiana Especialmente espero que todos hayamos podido afianzar en nuestra vida el hábito de tener un tiempo diario con Dios De verdad, creo que una de las cosas más importantes en la vida del creyente es aprender a mantener de forma constante una relación con Dios Y este es uno de los resultados que busca el estudio Justamente lo que este estudio a través del manual quiere provocar y lo que pretende Es que los creyentes puedan dedicarle un tiempo diario a la oración y a la meditación Y al terminar estas 12 unidades pues pueda haber generado en este alumno ese hábito Si no lo has logrado lo que quiero decirte es que no te des por vencido Esto es algo que no podemos, a lo que no podemos ceder Tenemos que seguir luchando por desarrollar ese hábito Y aún nos quedan además 3 unidades, 3 unidades, 3 semanas, 21 días Así que si aún aprovechamos estas 3 semanas que tenemos por delante para dedicarle un día Dedicar cada día a estudiar el curso Pues durante 21 días aún podemos generar ese hábito Y realmente es muy muy importante Y como decíamos a partir de esta unidad lo que vamos a tratar es de Cómo podemos llegar a como iglesia, como congregación Conocer y también dedicarnos a hacer la voluntad de Dios Porque como iglesia también tenemos que reconocer y abrir los ojos A que Dios siempre está obrando a nuestro alrededor y en nuestro entorno Para llevar a cabo su obra redentora en medio de la sociedad Y Dios quiere mantener con nosotros como iglesia una relación que es real y que es personal Y Dios quiere también mostrarnos donde él está obrando E invitarnos como iglesia a unirnos a lo que él está haciendo Y Dios quiere hablarnos y hablarnos a través de su palabra A través de las circunstancias, a través de otros hermanos Y a través de la oración quiere hablarnos Para mostrarnos y darnos dirección Y también como iglesia tenemos que aprender a superar la crisis Que nos pueda generar la invitación de Dios Confiando en él y actuando Y tenemos que aprender también a hacer ajustes Y por último tenemos que como iglesia, como cuerpo Obedecer a Dios Que él pueda llevar a cabo su obra a través de nuestras vidas Y que podamos tener una experiencia con él En el que le descubramos en una nueva dimensión Estas son las siete realidades que hemos estudiado Como individuos Pero son siete realidades que también son válidas Para la iglesia La iglesia también vive en este círculo virtuoso Que le llamaba Juan Así que hoy vamos a ver Cómo podemos descubrir, conocer esa voluntad de Dios Y cumplirla o hacerla De manera que Dios lleve su obra Y su propósito adelante a través de nuestra iglesia Fijaros que el autor dice esto que a mí me llama mucho la atención Cuando una iglesia permite que la presencia y actividad de Dios se expresen Un mundo que observa será atraído a él Como iglesia tenemos que permitir que Dios se mueva a través de nosotros Tenemos que reconocer lo que Dios quiere hacer Y dejar que él lo haga a través de nuestra vida Para que el mundo cuando observe a la iglesia No vea a una iglesia haciendo lo que una iglesia puede hacer Sino lo que Dios puede hacer a través de una iglesia Entonces tenemos que conseguir esto Y para ello lo primero que tenemos que entender Es quién es la iglesia en relación con Dios En primer lugar Tenemos que entender que la iglesia es creación de Dios La iglesia es un diseño de Dios La iglesia es una invención de Dios Dios diseñó la familia Para que las personas se puedan desarrollar de forma natural Emocional, física, socialmente Para eso Dios diseñó la familia Y es el entorno adecuado, es el entorno perfecto Pero Dios diseñó a la iglesia Para que las personas se puedan desarrollar espiritualmente Así que la iglesia es creación de Dios Jesús dijo Yo te digo que tú eres Pedro Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia La iglesia es propiedad de Cristo Y Cristo es el que la edifica Y en Efesios 4.11.12 Pablo dice él mismo Dios constituyó a unos apóstoles A otros profetas A otros evangelistas A otros pastores y maestros A fin de capacitar al pueblo de Dios Para la obra del servicio Para edificar el cuerpo de Cristo Cristo, Dios, edifica su iglesia Y edifica la iglesia a través de líderes A través de pastores A través de maestros A través de evangelistas Edifica la iglesia Y los pastores, los maestros Los líderes de la iglesia Lo que tienen que hacer Es colocar a los miembros de la iglesia En el lugar que les corresponde Para que cumplan la función Para la que Dios les dotó Yo siempre digo que la iglesia Es como un equipo Un equipo de fútbol A ver si vale esta ilustración La iglesia sería el equipo de Dios Y cada miembro de la iglesia Es uno de los jugadores Y los líderes, en todo caso Son los entrenadores Los líderes son los que colocan A los diferentes miembros En el lugar que les corresponde En el lugar que rinden Pero al final Todos nosotros somos parte De ese equipo Y todos nosotros Tenemos una función Que cumplir La iglesia Es un cuerpo Vivo Compuesto De diferentes miembros Es creación de Dios Y es un cuerpo vivo Compuesta de diferentes miembros Dice Primera de Corintios 12.27 Ahora bien Vosotros sois el cuerpo de Cristo Y cada uno Es miembro de ese cuerpo La iglesia no es un edificio Ya lo sabemos La iglesia no es una actividad Hay gente el domingo por la mañana Que dice Voy al culto Y sinónimamente dice Voy a la iglesia Pero la iglesia No es ni un lugar Ni una actividad La iglesia son las personas Que han creído en Cristo Y esas personas Son la iglesia Cuando se reúnen en el templo Pues son la iglesia reunida En el templo Pero cuando nos reunimos En las casas A través de los grupos De conexión Ahí también somos la iglesia La iglesia es un cuerpo Que tiene como cabeza A Cristo Dice Pablo Más bien Al vivir la verdad Con amor Creceremos hasta ser En todo Como aquel Que es la cabeza Es decir Cristo Y todos nosotros Somos miembros Del cuerpo Y todos nosotros Tenemos relación Con esa Cabeza Y todo Lo que concierne A la iglesia Tiene que ser Colocado Bajo el liderazgo De Cristo Todo lo que nosotros Vayamos a hacer Todo lo que nosotros Vayamos a decidir Como miembros Del cuerpo de Cristo Tenemos que colocarlo Bajo Su liderazgo Y todos nosotros Estamos vinculados A la cabeza Que no es El pastor Que no son los líderes Sino que es Cristo Y esto debemos De recordarlo Todo lo que vayamos A emprender Debemos de Presentarlo Primeramente Delante del Señor Y someterlo A su liderazgo Cada miembro Tiene una relación Única Con los demás Miembros Dice Efesios Dice Efesios También Por su acción Todo el cuerpo Crece Y se edifica En amor Sostenido Y ajustado Por todos los ligamentos Según la actividad Propia De cada miembro En la iglesia Los miembros Son interdependientes Los unos de los otros En la iglesia Cada miembro Necesita del otro Y por último La iglesia Está en misión Por Cristo En el mundo Realizando el propósito Redentor De Dios Dice Mateo 28 18 al 20 Todos lo conocéis Toda autoridad Me ha sido dado En el cielo Y en la tierra Por tanto Id y haced discípulos En todas las naciones Bautizándoles En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y enseñándoles Todas estas cosas Que os he mandado Y he aquí Yo estoy con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo La iglesia Está en misión Con Cristo Y somos colaboradores Con Dios En la misión Que él está realizando En el mundo En algunas iglesias En China Le dan la bienvenida A los nuevos creyentes Diciéndoles Ahora Jesús Tiene un nuevo par de ojos Para ver Nuevos oídos Para oír Nuevas manos Para ayudar Un nuevo corazón Para amar a otros Y un par de pies Para ir Y llevar Las buenas nuevas Cada nuevo creyente Está llamado A unirse A la misión De Cristo Esto es Lo primero Que debemos de hacer Para convertirnos En esa iglesia Que deja que la actividad De Dios Se manifieste Lo segundo Que debemos de hacer Es entender Que para la iglesia Debe de ser Más importante Ser Muchas veces Muchas veces Como creyentes Nos gusta Nos gusta Estar activos Y En muchas ocasiones Priorizamos El hacer Antes Que el ser Y es por eso Que muchas veces Pues La actividad Nos traiciona Y Descuidamos Al Dios De la obra Por atender La obra De Dios Porque priorizamos El hacer Y al priorizar El hacer Descuidamos A Dios Curiosamente Por atender La obra De ese Dios Pero también Muchas veces Por priorizar El hacer Nos distanciamos Nos peleamos Nos enfrentamos Los unos a los otros Y nos dividimos Y Deterioramos La obra De Dios Porque no entendemos Que para Dios Es más importante Ser Que hacer Y Hay tres cosas Que el Nuevo Testamento Deja claro Que Dios quiere Que la iglesia sea La primera Es que Dios quiere Que su pueblo Sea santo Y sea puro Dice Primera de Pedro 1.14.15 Como hijos obedientes No os amoldéis A los malos deseos Que teníais antes Cuando vivíais En la ignorancia Más bien Sed santos En todo lo que hagáis Como también es santo Quien os llamó Sabes Hay gente Que muchas veces Piensa Que el fin Justifica Los medios Y eso Pues a veces En las empresas Seculares Está bien Es una alternativa El fin Justifica los medios Pero dentro De la iglesia No puede ser así Si los medios No son justos Los medios No están justificados Porque Dios Quiere Que sobre todas Las cosas Seamos santos Puros Legales Y no está Justificado De ninguna manera Un medio Que no sea Sano Para llegar A un fin Por muy noble Que sea el fin Entonces tenemos Que entender Que Dios quiere Por encima de todo Que seamos santos Antes que Logremos grandes fines Lo segundo Que Dios quiere Es que Su pueblo Muestre Unidad Hace unos domingos Creo que Prediqué Acerca de que La única oración Que yo conozco Que Jesús Hizo por mí Y por ti De forma personal Y de forma directa La única oración Que yo conozco Que Jesús Mismo Hizo Por todos Los creyentes De todas Las generaciones Es esta que aparece En Juan 17 20-21 Donde Jesús Dice No ruego Solo por estos Ruego también Por los que han De creer en mí Por el mensaje De ellos No solo Oró por los apóstoles Oró por aquellos Que vendrían Aquellos creyentes Que vendrían A través Del mensaje De aquellos Primeros discípulos Para que todos Ellos Sean uno Padre Así como tú Estás en mí Y yo en ti Permite que ellos También estén En nosotros Para que el mundo Crea Que tú Me has enviado La unidad Debe de ser Una prioridad Dios quiere Que su iglesia Sea una iglesia Unida Y Pablo también En Efesios 4-13 Dice Que seamos Solícitos En guardar La unidad En el vínculo De la paz Es importante Es importante Esto Y es importante Que entendamos Que la unidad Es poderosa Que la unidad De la iglesia Tiene poder Que a través De la unidad Logramos Grandes cosas Hay algo Que recientemente Se ha descubierto O no tan Recientemente Pero que hoy Hoy se menciona Mucho Y es la sinergia Es un término Que se utiliza En los ámbitos De negocios Y en los ámbitos Empresariales No sé a cuántos Os sonará Pero ¿Qué es la sinergia? ¿Qué quiere decir La sinergia? La sinergia Quiere decir Que el resultado Del trabajo En unidad Es mayor Que la suma De las individualidades Eso quiere decir Sinergia El resultado Del trabajo En unidad Es mayor Que la suma De las individualidades Y parece que se hicieron Algunos estudios Con caballos De tiro Y se descubrió Que si un caballo Por sí solo Podía Con mil kilos Y tú Unías Dos caballos Que por sí solos Cada uno De ellos Unían Podían Con mil kilos Al unirlos Y hacerlos Tirar juntos En vez de Poder Con dos mil kilos Podían Con dos mil Quinientos Y más Eso es Sinergia Y sabes La sinergia No es un invento Contemporáneo La sinergia Está en la Biblia La sinergia Dios la tiene Muy presente Dice Levítico 26.8 Fijaros Cinco De vosotros Perseguirán A cien Y cien De vosotros Siguiendo Las matemáticas Normales ¿Cuántos creéis Que serían? Cinco Cien Cien De vosotros Deberían De perseguir A dos mil Pero el texto No dice dos mil Dice cien De vosotros Perseguirán A diez mil Diez mil Y ante vosotros Vuestros enemigos Caerán A filo De espada Eso es sinergia Cuando nos unimos Cuando nos juntamos Ahí hay Poder Hay un poder Mayor que el que hay En la suma De nuestras Individualidades Por eso es tan Importante Venir Y juntarnos Para orar Y no quedarnos Cada uno En nuestro lugar Porque cuando Nos juntamos Se provoca Sinergia Y hay mucho Más poder Y hay mucho Hay mucha Mayor influencia En la oración Unida Y en la oración De acuerdo Cuando nos juntamos Para servir Hay sinergia Y tenemos mejores Ideas Y tenemos más Ideas Y tenemos más Opciones Y tenemos más Oportunidades La unidad Provoca sinergia La unidad Es poderosa Y por eso El enemigo Lucha tanto Contra la unidad Por eso El enemigo Busca tanto Romper La unidad Porque Él sabe El poder Que hay En la unidad Y por eso Nosotros Debemos de ser Conscientes De que sobre Todas las cosas Debemos de Velar Por la unidad Y no dejar Que el enemigo La destruya Y no dejar Que nuestro afán De protagonismo O nuestro orgullo La destruya Debemos de velar Por la unidad Hay un texto En Efesios En Efesios Donde hemos leído Que debemos De estar Solicitos Por guardar La unidad Hay un texto Que dice lo siguiente Airaos Pero no Pequéis No se ponga El sol Sobre vuestro Enojo Y continúa Diciendo Y no deis lugar Al diablo Y a mí me llama Y a mí me llama Mucho la atención Porque airarse Es lícito Lo que no es lícito Es dejar Que ese enfado Se convierta En odio Y en resentimiento A través del tiempo Y que ese odio Y ese resentimiento Nos distancie Y nos divida Como nos pasa Muchas veces Y yo estoy convencido De que cuando Cuando eso pasa Le damos lugar Al diablo Cuando permitimos Que eso pase Entonces Le abonamos El terreno Al diablo Para que aparezcan Los chismes Las críticas Los distanciamientos Y la división Por eso es Tan Tan importante Que Sepamos Que Dios Quiere que seamos Santos Que seamos puros Y que seamos Una iglesia unida Pero también Dios quiere Que en su pueblo Haya amor Los unos Por los otros Y que Prioricemos Por encima De la actividad El amarnos Los unos A los otros Dios quiere Que prioricemos El llevarnos Bien Y el Perdonarnos Los unos A los otros Fijaros que dice Primera de Juan 3.11 Este es el mensaje Que habéis oído Desde el principio Que nos amemos Los unos A los otros Ese es El primer Mandamiento Amarás a Dios Sobre todas las cosas Y a tu prójimo Como a ti mismo Pero ahora Fíjate Lo que explica Jesús En Mateo 23 y 24 Por lo tanto Si estás Presentando Tu ofrenda En el altar Si estás Tratando De servir a Dios Y vivir Para adorar a Dios Y allí recuerdas Que tu hermano Tiene algo Contra ti Deja tu ofrenda Allí delante Del altar Y primero Reconcíliate Con tu hermano Y luego Sirve Y luego ve Y ofrece La ofrenda Pero la prioridad Debe de ser El amar Dios quiere Que nos amemos Así que Es importante Es importante Que recordemos Que hay tres cosas Que Dios quiere Que seamos Santos Puros Que vivamos Unidos Los unos Con los otros Y que vivamos Amándonos Los unos A los otros Y ahora vamos Con este tercer punto Que dice Para ser Esa iglesia Que permite Que Dios actúe A través de ella De manera Que los que observan Puedan Interesarse En Dios Tenemos que Para llegar A conocer Y hacer La voluntad De Dios Tenemos que Funcionar Como un cuerpo Unido Por sus Diferentes Miembros Perdonar Que me perdí Yo aquí Y Tenemos que Funcionar Como un cuerpo Unido Por diferentes Miembros Para llegar A ser Esa iglesia Que conoce Y hace La voluntad De Dios Fijaros En un cuerpo Todos los miembros Están unidos Los unos A los otros Están vinculados Los unos A los otros De tal manera Que la vida De cada miembro Depende De estar Vinculado A los demás ¿Si? La vida De cada miembro De mi cuerpo Depende De estar Vinculado A los demás Miembros Nosotros Hemos hecho Demasiado Énfasis O mucho Énfasis En que La vida Del creyente Depende De su decisión Personal Que No por haber Nacido En una En una familia Cristiana Te conviertes En cristiano Que tienes Que tomar Una decisión Personal Que Dios Tiene hijos Pero no tiene Nietos Así que Cada uno De forma Particular Y voluntaria De forma De forma De forma Independiente Tiene que Decidir Seguir a Cristo Y es verdad Pero es verdad Que una vez Que decides Seguir a Cristo Tu vida A partir de ahí Depende De tu Vinculación Al resto De los creyentes Y al resto Del cuerpo Porque es verdad Que un cuerpo Sin una mano Es un cuerpo Manco Es un cuerpo Que funciona peor ¿Verdad? Una mano Sin un cuerpo Pues ya no es lo mismo Un cuerpo Sin una mano Funciona Pero peor Pero una mano Sin un cuerpo No funciona Para nada No vale Para nada Una mano Sin un cuerpo Se inutiliza Totalmente Una mano Sin un cuerpo Si no la Injerta rápido Se muere Y así es Con nosotros Como creyentes Si no nos vinculamos Al cuerpo Nos inutilizamos Y si nos mantenemos Distanciados Del cuerpo Nos morimos Espiritualmente Así que Tenemos que Reconocer Que Tenemos Que vivir En interdependencia Los unos De los otros Necesitamos Necesitamos Vivir Vinculados Y unidos Los unos A los otros Lo segundo Es que tenemos Que entender Que cada miembro Tiene una función Dentro del cuerpo Dice Primera de Corintios 12-7 A cada uno Se le da una manifestación Del espíritu Del espíritu Del espíritu Del espíritu Para bien De los demás No somos nosotros No somos nosotros Que un día Nos despertamos Ay que bonito Es ser pastor Yo quiero ser pastor No La cosa en la iglesia No funciona así Es Dios Quien decide Y nosotros En todo caso Debemos de Descubrir Que es lo que somos En segundo lugar Cada creyente Tiene una manifestación Especial Tiene un don Cada creyente Si eres un verdadero creyente Tienes un don No hay ninguno Que no haya recibido Un don Todos los creyentes Verdaderos Tienen al espíritu Y en cada uno De los creyentes El espíritu Se manifiesta De una forma especial De una forma Particular A cada creyente Dios le da Un don Y fíjate Ese don Es una manifestación Del espíritu Es una manifestación De Dios A través De ti Hay veces Que pensamos Que los dones Nos hacen Brillar A nosotros Eso es una Equivocación Los dones No es para Que nosotros Brillemos Los dones Es para Que Dios Brille A través De nosotros Los dones Es para Que Dios Hable A través De nosotros Los dones Es para Que Dios Inspire A la congregación Y la conduzca A la adoración A través De nosotros Los dones Es para Que Dios Consuele A los Que están Desanimados Y desalentados Los dones No es para Que nosotros Brillemos Y si esa es Tu motivación Tu motivación Está equivocada Los dones Es para Que Dios Se manifieste Y Dios Brille A través De nosotros Y cuando Ese don Se manifiesta Y cuando El espíritu Se manifiesta A través De nuestras Vidas Los que Nos observan Ven a Dios Y son Atraídos A él Necesitamos Reconocer Que los dones Son manifestaciones De Dios A través De nuestras Vidas Y lo tercero Es que Los dones Son para Bien De los Demás Cada uno Recibe una manifestación Especial Del espíritu Para el bien De los Demás No para Nuestro bien Es para Edificar El cuerpo De Cristo Y en esto Tenemos que Ser sensatos Tenemos que Reconocer Que si nuestra Función Dentro del cuerpo No edifica A nadie Pues puede ser Que estemos Confundidos En nuestra Función Recuerdo Esto lo cuento De vez en cuando Hoy se está Grabando Lo voy a contar Recuerdo En una época Donde había Un joven Que le encantaba Cantar Y se las Apañaba Para cantar En todas Las reuniones Que había Fuera de jóvenes De adultos Unidas Y él Lo conseguía Pedía permiso Salía a cantar Y la verdad Es que era Arrítmico Completo El ritmo Ya no le ayudaba Pero la voz Tampoco Entonces yo descubrí Que aquella alabanza Que él dirigía Era verdadera Guerra espiritual Porque cuando Él cantaba Allí Huían los espíritus Malos Huían los espíritus Buenos Huían los espíritus Humanos Nos dejaban A todos Bajísimos ¿Vale? Y yo no quería Hacer Leña Del árbol Caído Y siempre Me acercaba Y le decía Mira Bueno Tienes que Probar En otros lugares Tienes que Buscar Si Dios Te quiere usar En otros lugares Y él Y él siempre Me decía Mira A mí no me importa Lo que me digan A mí me encanta Cantar Y si tengo oportunidad Yo lo voy a hacer Y si a los demás No le gustan Pues Allá ellos Los dones No es Para que tú Te gustes No es para que tú Te sientas bien Los dones Es para que se sienta Bien La iglesia Es para que los demás Sean edificados Con tu servicio Si Dios te da El don De enseñar Y cuando tú hablas Toda la gente Se queda más confundida Que Adán En el día de la madre Pues Pues tienes que pensar Si realmente Ese es tu don ¿Por qué? Porque los dones Es para que edifiquemos Para que produzcamos resultados Si Dios te da El don para cantar Cuando tú cantas La gente Tiene que ser inspirada Tiene que ser elevada Y no machacada Y cuando tienes el don Para evangelizar Pues de alguna manera La gente Tiene que interesarse En el Señor Y tienen que venir A sus pies Porque los dones Son para que seamos Efectivos Y son para que Edifiquemos A los demás Por eso es Muy importante Que Cuando hablamos De los dones Tratemos De De Identificar Cuáles son Los que Dios Nos dio Porque no es Cuáles son Los que yo quiero A cada uno Le es dada Dios Dios es El que te da Los dones Así que lo primero Que tienes que hacer Es orar Y preguntarle a Dios Cuál es el don Que me has dado En segundo lugar Yo quiero recomendarte Que experimentes Que te ofrezcas Que Que vayas Al pastor O a algún responsable Y dices Cuando necesites Algún servicio Yo estoy aquí Así que Ofrécete Luego Observa los resultados Cuando empieces A servir Observa Qué resultados Manifiesta Tu servicio Déjate Guiar Por aquellos Que te observan Déjate guiar Y no te frustres Cuando te rechacen Cuando te digan No, aquí no No te frustres Hay mucha gente Que se frustra Cuando se ofrece Lo invitan Y después De participar allí Pues no lo vuelven A invitar A invitar Se frustran No te frustres Simplemente Sigue intentándolo En otra área Y cuando Te vuelvan a invitar En un área Abre los ojos Y presta atención Porque normalmente Las personas Que están liderando Y te invitan A servir en un área Cuando te ven Que eres válido Que manifiestas Maneras Que realmente Tu servicio Es efectivo Que estás ayudando Ellos ya te quieren Fichar Ya te quieren Incluir En su equipo Así que Ofrécete Y déjate guiar No te frustres Si te rechazan Y cuando Te vuelvan A invitar Abre los ojos Y presta atención Yo creo que Para mí fue muy fácil Encontrar mi don Yo recuerdo Que cuando llegué A la iglesia Me convertí Y a la semana Me pidieron Que fuera a ensayar Con el coro Ese mismo día En el ensayo Me dijeron No hace falta Que vengas más Pero yo no me frustré Ya descarté el coro Ya dejé de perder El tiempo en el coro Y ahora me ofrecí A todas las demás cosas Y recuerdo Que cada domingo Durante el verano La iglesia salía A hacer el culto En la calle Y yo no sé por qué Todos los domingos Me decían David tú das el testimonio Lo di el primer día Y a partir de ahí Lo tuve que dar Una y otra vez Y siempre Siempre Todos los domingos Y cada año Y yo ahí ya Me di cuenta Sí Dios me quiere usar Y me quiere usar Como evangelista Y ahí reconocí Que ese era mi lugar Y ahí me enfoqué Y hasta ahí Hasta hoy ¿Verdad? Entonces Abre los ojos Y déjate guiar Y cuando Empiecen a A llamar De un mismo área Empieza a pensar Si será En ese área Donde Dios Te quiere usar Terminamos Con esta última Cuestión Y es que Cada miembro Es necesario Para conocer La voluntad De Dios Cada miembro Es necesario Para poder discernir Esa voluntad De Dios Como decíamos Todos somos Miembros Del cuerpo De Cristo Todos estamos Conectados Los unos a los otros Y conectados También A la cabeza Y todos nosotros Tenemos la oportunidad De escuchar Al Señor Y discernir La voluntad De Dios Para nuestra vida Y para la iglesia Y es muy importante Que lo entendamos En el Antiguo Testamento El Espíritu Santo Venía Sobre algunos Personajes Reposaba Durante un tiempo Les daba Un mensaje De Dios Y ellos Se convertían En profetas Y le llevaban El mensaje Al pueblo Esto era lo que pasaba En el Antiguo Testamento Pero entonces Llegó Pentecostés Y en Pentecostés Ocurrió algo Que lo cambió todo ¿Qué ocurrió En Pentecostés? Que el Espíritu Santo Descendió Sobre todos Los que estaban Congregados Sobre todos Y Pedro dijo Que aquello Era la señal Anunciada por Joel Que en los postreros tiempos El Espíritu Santo Descendería Sobre toda Carne No sobre algunos Privilegiados No sobre algunos Escogidos Sobre toda carne Y los hijos Profetizarán Y las hijas Profetizarán Y los mayores Tendrán sueños Todos tendrán Acceso a Dios Y todos tendrán La posibilidad De escuchar a Dios Por eso es tan importante Que entendamos Que toda la Iglesia Somos necesarios Para conocer La voluntad de Dios La Iglesia No es una organización Piramidal Donde solo algunos Conocen La voluntad de Dios No es así La Iglesia Es una comunidad Donde todos Tienen acceso A conocer La voluntad de Dios La Iglesia Tampoco es una organización Horizontal Donde se hace La voluntad De la mayoría De forma democrática Tampoco es así La Iglesia Es una organización Donde todos Tenemos acceso A discernir A conocer La voluntad de Dios A comprender La voluntad de Dios Para poder Hacerla Dice Hechos Capítulo 15 Versículos 22 y 28 Fijaros que curioso Entonces Los apóstoles Y los ancianos De común acuerdo Con toda la Iglesia Decidieron escoger Algunos de ellos Y enviarlos a Antioquía Con Pablo Y Bernabé Escogieron a Judas Llamado Barçabás Y a Silas Que tenían buena reputación Entre los hermanos Y el versículo 28 Dice Nos pareció bien Al Espíritu Santo Y a nosotros Al Espíritu Santo Y a nosotros No imponeros Ninguna carga Aparte de los siguientes Requisitos La Iglesia Tiene que discernir La voluntad Del Espíritu Santo Y expresarla Y esta es la forma En la que debemos De actuar La forma En la que tenemos Que discernir La voluntad de Dios Y decidir Lo que vamos a hacer Termino Yo tengo una fobia Muy grande Desde muy pequeño Al gas A las bombonas De gas Creo que En alguna ocasión Siendo pequeño Escuché la noticia De que cerca de mi casa Había explotado Una bombona de gas Y a partir de ahí A mí me entró Una fobia Y un trauma Y a lo largo De toda mi infancia He llegado siempre Tratando de oler Y detectar Si había gas Bueno La cosa es que Hace dos años Cuando entro En mi portal Llego a mi casa Llego a mi casa Y voy a meter la llave Y es verdad Que mis ojos No detectaban Nada raro Y es verdad Que mis oídos No detectaban Nada fuera De lo común Nada de nada Pero cuando Metí la llave Mi nariz Empezó A detectar Un olor Muy fuerte A gas Pero muy fuerte Y mi lógica Me decía Mira Aquí Yo no tengo gas Porque no tengo No tengo gas Toda mi casa Funciona a través De corriente Así que En el momento Mis sentidos Solo había uno Que me daba Una alarma Pero ni los ojos Ni los oídos Ni siquiera La lógica Pero en el momento En el momento El olor a aquel A gas Me pareció Demasiado intenso Y me volví Y llamé A la vecina De enfrente Que era una señora Mayor Y cuando ella Bueno ya no llamé Al timbre Por esta fobia Que tengo yo No quise Ni darle Al interruptor Para que no hubiera Ningún tipo De chispa Nada Entonces llamé A la puerta Ella abrió Y le dije Señora No tendrá Un escape de gas Y ella me dice No, no tengo nada Y entonces yo hice El olor Era muy intenso Metí el pie Y mis ojos No veían nada Mi olfato sí Y mi oído ahí Empezó a escuchar Un Y entré en la casa Y cuando entré En la casa Y llegué a la cocina Mis ojos vieron Vieron que tenía La El mando Abierto De par en par Cuando llegué Le dije Señora Bueno No le dije nada Pero cuando pude Hablé con la hija Le dije Mira Tu madre necesita Apoyo Nosotros somos Miembros Del cuerpo De Cristo A veces los ojos No detectan Nada A veces los oídos No detectan Nada A veces es un miembro Por ahí El olfato A veces es una mano Por ahí Que nota Un temblor Pero todos Todos nosotros Todos nosotros Estamos Conectados al cuerpo Y vinculados A la cabeza Y todos nosotros Somos necesarios Para discernir Esa voluntad De Dios Por eso es muy importante Que todos nosotros Podamos escucharnos Los unos a los otros Y valorar Lo que cada uno Aporta Porque es A través de todos Que Dios nos revela Sus planes Y su voluntad Para nosotros Espero que podáis Disfrutar Esta unidad 10 Y que aprovechéis Lo que queda de curso Los que nos seguís Por el canal De YouTube Ánimo Ya nos queda Nada Tres unidades Así que vamos a hacer Este último esfuerzo Y a seguir disfrutando De este curso Terminamos orando Padre Una vez más Gracias Gracias por lo que Aprendemos A través de tu palabra Te pedimos Que tú Nos ayudes A guardarlo En nuestro corazón Y te pedimos También que tú Nos des La sabiduría La habilidad La voluntad Para ponerlo En práctica En práctica Te pedimos Especialmente Que nos permitas Ser Esa iglesia Santa y pura Que tú buscas Que nos permitas Vivir en unidad Los unos con los otros Y superar Dios mío Cualquier distanciamiento Que nos pueda Dividir Y te pedimos También que Derrames Ese amor En nuestro corazón Cada día Para amarnos Para llevarnos Bien Para perdonarnos Reconciliarnos Y de esta manera A través de este amor Testificar De que somos Tus hijos Y que somos Tus seguidores En el nombre De Jesús Amén